Disfruté tanto, tanto cada parte Y gocé tanto, tanto cada todo Que me duele algo menos cuando partes Porque aquí te me quedas de algún modo Ojalá nunca sepas cuánto amaba Descubrirte los trillos de la entrega Y el secreto esplendor con que esperaba Tu reclamo de amor que ya no llega Anda, corre donde debas ir Anda, que te espera el porvenir Vuela En los cisnes están vivos Mi canto está conmigo No tengo soledad No tengo soledad Si uno fuera a llorar cuanto termina No alcanzaran las lágrimas a tanto Nuestras horas de amor casi divinas Es mejor despedirlas con un canto Anda, que te espera el porvenir Anda, corre donde debas ir Anda, que te espera el porvenir Vuela Que los cisnes están vivos Mi canto está conmigo No tengo soledad 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 Gracias.